Volvió a jugar el pelotazo, insistir con Augusto Solari cuando no te aporta nada este jugador. Se lesionó a Brian Lozano, se lesionó a Jaciel, se lesionó el Budo Aguirre. Aldo Rocha está expulsado tres partidos. Aldo Rocha está expulsado, sí, pero ¿dónde están las variantes? Entonces, que no se presenten a jugar, Arturo, que no se presenten a jugar porque están lesionados. No, Pedro, y no hay forma de jugar. A ver, Pedro, no, 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 seamos claros, o sea, ya el acto necesitaba un cambio definitivamente. Pero yo te escuché en esta mesa decir que el proyecto, que qué bueno, que jugaba bien Benjamín Mora, y ahora ya no juegan bien. Con esto me queda claro que no. Mira, no hay proyecto porque la academia no sale en futbolistas. Hay gente que dice, no hay que ser testarudos e insistir en proyectos que no te llevan a nada. Hay gente que dice que yo me subo a los barcos o que soy porristas cuando el Atlas consigue el bicampeonato. Me llena de fusividad y me encanta la idea de que el aficionado del Atlas esté contento porque lo merece, porque es una afición. Yo la creo única en el fútbol mexicano, pero me queda claro que no respetaron al aficionado del Atlas. Para esta temporada los acuchillaron. ¿Y esto es de la directiva? Disculpame. Claro que los acuchillaron. Yo aquí les dije, y lo vuelvo a decir, Mazatlán no tiene mejor plantilla que el Atlas. Bravos de Juárez no tiene mejor plantilla que el Atlas. Xolos no tiene mejor plantilla que el Atlas. Pumas no tiene mejor plantilla que el Atlas. Y San Luis no tiene mejor plantilla que el Atlas. Cinco equipos que están por encima del Atlas. Con todo respeto, Erick. No, pues con todo respeto. No, solo escúchame. Esos equipos no deberían estar arriba del Atlas. Pero solo les pregunto y quiero que sean honestos. Juárez, me dijiste Xolos. Me dijiste San Luis. Juárez. Mazatlán. 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 Con todo el respeto que merecen todas esas franquicias. No podemos comparar esas franquicias chiquitas con la historia del Atlas. No, no, no. No, no, no. Si hay que comparar. No, no, no. Pedro. Pero en este momento no estamos comparando la historia del Atlas. No estamos comparando la historia del Atlas. Si al Mazatlán mañana lo borran del fútbol mexicano, no pasa nada. No, no, no. El Atlas es historia del fútbol mexicano, Erick. No importa.